¡Hola! ¿Cómo están? Soy Anthony Montalbán. Muchísimas veces nos pidieron una rutina para hombros. Así que el día de hoy les hemos traído precisamente una rutina para que logren unos hombros impresionantes. ¿Este no les guste? Ahora sí, veamos el video. Vas a empezar con una superserie entre las elevaciones laterales con mancuernas y las elevaciones frontales con mancuernas. Lo que estás viendo en estos momentos son las elevaciones laterales. En estas, al momento de elevar hacia los costados, debes asegurarte que tus hombros laterales apunten todo el tiempo hacia arriba, tal y como estás viendo, mientras mantienes una ligera flexión en tus brazos. ¿Ok? Seguidamente pasas al siguiente ejercicio, el cual son las elevaciones frontales con mancuernas. Los brazos ligeramente flexionados y vas a elevar únicamente hasta la horizontal. Una vez terminas eso, pasas al press de hombros con mancuernas. Las palmas de tus manos todo el tiempo van a estar mirando hacia adelante. Muy importante eso, vas a bajar las mancuernas hacia la altura de tus orejas aproximadamente. Nuevamente, elevas de forma controlada, espalda recta y los pies bien plantados en el suelo. De esa forma, esa es la correcta ejecución del press de hombros con mancuernas. Una vez terminas eso, pasas a hacer las elevaciones posteriores con mancuernas. Esto es para la parte trasera de tus hombros. Muy importante es que al momento de elevar, debes asegurarte que realmente sientas como se apretan tus hombros posteriores. ¿Ok? Fundamental eso. Ahora sí, aquí están las series, repeticiones y el descanso entre cada serie para esta rutina de hombros. Bien chicos, de eso trató el video del día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Y no se olviden de dejar los comentarios en la parte de abajo para el siguiente video Pregunta Trainer. Y si estás listo para lograr el cuerpo que tanto deseas de una vez por todas, haz clic en el link de abajo y empecemos con tu transformación. Nos vemos ahí.